Pues mira, es una evolución grandísima Hemos superado muchos obstáculos Con este, si no estoy mal, son nueve partidos seguidos sumando Lo cual no es un tema menor Más contra un equipo que juega tan bien como León La verdad es que sabíamos que iba a ser difícil Nos costó, el segundo tiempo nos cuesta más todavía Y bueno, estamos felices por la evolución del equipo Por el buen paso que sigue Que vemos que sigue avanzando y que sigue sumando cada vez más cualidades Y listos y preparados para lo que viene Ni siquiera estamos pensando en dos partidos Lo acabamos de hablar ahorita en el vestidor, en el cierre del partido Nos ha servido mucho ir paso a paso, ir partido a partido A partir de ahorita no nos interesa otro rival más que Cruz Azul Entonces, para nosotros lo más importante es eso La verdad, y soy muy sincero Ni siquiera es que esté mirando, haciendo cuentas Veo todos los partidos porque los veo de todos modos Pero estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer Yo estoy 100% seguro que depende de nosotros Y está en nosotros y este es un muy buen paso Un paso importante La adversidad y la incomodidad es lo que te hace crecer Y mira, yo te diría que solo es el primer tercio del torneo El que nos cuesta A partir de ahí, el equipo ha ido creciendo, creciendo Y la verdad es que lo vemos cada vez mejor Yo estoy completamente seguro que hoy las cosas que hacemos Muchas situaciones que resolvemos Antes no las podíamos hacer Incluso antes en torneos pasados Entonces veo al equipo cada vez mejor Le doy el mérito muchísimo al esfuerzo ¿Por qué? Porque insisto, este rival es muy buen rival Yo creo que está muy bien dirigido Creo que tiene jugadoras muy interesantes Muy buenas Nos complica, el segundo tiempo nos complica muchísimo Esa es la verdad Y yo creo que nos complica mucho Por mérito del rival También porque nos costó tener la pelota Y ganar dos, tres pases Pero aún así el esfuerzo es bastante bueno Y otra vez conseguimos un cero en nuestra portería Que es importantísimo Toluca hace muchos torneos Que le costaba conseguir tantos partidos El cero en la portería Ahora lo estamos haciendo Seguimos teniendo llegada Seguimos teniendo aparte de los dos goles Muchas más opciones para anotar Y eso es algo que creo que es el camino Para los siguientes partidos Para el siguiente propiamente Que va a ser igual difícil Contra Cruz Azul Que es de visita Y que te digo El equipo se ha comportado bien Viene bien Y bueno, estamos listos para este siguiente partido La verdad es que sabíamos Lo importante que eran estos tres puntos Y pues salimos con todo el corazón a ganarlos Al final de cuentas esto se gana por goles Y pues aquí estamos manifestándonos en el marcador Esto se termina hasta la jornada 17 Y vamos a luchar hasta el final Y nuestra meta es liguilla Y igual, con la misma intensidad Entrenamos así Y se mete uno igual Entonces se siguen hoy Y ya En realidad estoy como un equipo Entonces nos arranca como con energía Y no sabemos que quiere meter muchos goles En los primer tiempos Para descantar un poco en el segundo tiempo Y nos hacemos Tengo que seguir con esta energía Y con estas ganas de nuestro equipo Y vamos a liguilla Gracias Para venir Y nos encantamos Bueno, un bonito gol Al final trabajamos para esto Pero más importante que el gol Es los tres puntos Que es importantísimo para nosotros Yo bajo el pecho Y chute de izquierda Y gracias a Dios Me salió el gol Y estoy muy contenta con esto Con los tres puntos Con todo que estamos demostrando en la cancha Siguen en la disputa por la calificación Claro, así seguimos metiendo ganas Y gracias a todos por todo apoyo